Otra vez Cano, Cano que va, la metió para la Ralde, para Cano, apunta Cano, Cano, juega de primera para Sanzote, de primera para Jordán ¡Gooooooool! De San Martín señores, y llegó a los 33, estaba jugando mejor el equipo de Demuner San Martín comienza a ganar el partido, aquí en Madrid, le gana por un tanto contra cero